¡Gracias! ¡Bien, penalti! ¡Viva el árbitro! ¡Nayder Yesid! ¡Golás, Neider! ¡De Universitario! ¡Gol de Universitario! Le gana el clásico La Alianza de Lima Paisita. Neider arranca. Pierna derecha, listo para pegar el balón. ¡Neider! ¡Ataca, ataca, Reina! Arranca para pegarle la pelota. Vamos, la energía positiva. Vamos a ayudarle. ¡Ataque, retaque, rebata! Candelane, arriba Baja el Sami, baja Wilber, el ortogón Va cobrando, se cobla ¡Neider, Sami! ¡Ataque, retaque, retaque! Tenga la bola, señores ¡Nani a la izquierda! ¡Robine, las urnas! ¡Cache! ¡Neider, Neider, cobla! Tiba, arriba, tiba, arriba Vas a mi golpe de cabeza Prácticamente la defasó León Darío, León Darío Se va con la palabra entregándose a la izquierda ¡Vavila, vavila, vavila! ¡Nani! Expulsado el anotador del gol Jairo Hurtado De la Nata Almano ¡Venga! 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 ¡Con orquesta nos oye! ¡Ave Nacional! ¡Ave Nacional! ¡Ave Nacional! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!